Cientos de libros fueron tirados por las calles de la capital del estado de Zacatecas a iniciativa de un grupo de estudiantes de preparatoria con la finalidad de incentivar entre la población el gusto por la lectura. Van a estar tirados mil ejemplares del libro de Carlos Fuentes que se llama Cumpleaños. Nuestro eslogan es tira la ignorancia y levanta un libro. Queremos que la gente que se una el día de hoy a la actividad se tome la molestia de levantar su libro y es también algo significativo decir basta de lo que estamos viviendo hasta el día de hoy y queremos comenzar a cambiar. En el marco del Día Nacional del Libro, coincidente con el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz y con él de la expansión del conocimiento en México, se desarrolló la actividad que para muchos resultó sorprendente al observar en el suelo los ejemplares. Si la gente se queda así al principio como que queda algo, lo levanto, no lo levanto y hemos visto, pero al final sí, sí lo levantan y ya alguien se puede acercar a decirle que es un obsequio y pues que adelante, que sea un inicio o que si le gusta que lo lea, que luego lo regale. Un lugar especial tuvieron los jóvenes y niños en el evento. A los adultos se les recordó la importancia de dotar de mayores conocimientos de manera integral a las nuevas generaciones. En mi familia muchos leen, desde chiquitos me leían cosas y gracias a mi mamá también me emocionaba la lectura. En la plazuela Miguel Auza iban a estar libros tirados pero de niños para que los papás levanten un libro y le cuenten unos 20 minutos, media hora, una historia a sus hijos. Aunque en algunos casos son los niños quienes aprovechando la oportunidad que les brinda la educación inculcan a los padres el gusto por la lectura. Yo me pongo, agarro mi libro y me pongo a leer y lo que sepa se los explico y ya luego yo con ellos me pongo a leer. El evento en su primera edición logró acaparar la atención de los transeúntes quienes se dieron tiempo para participar en la lectura pública del libro regalado. Qué padre que cuando nosotros hubiéramos sido jóvenes también hubiese sido así para que yo creo que fueran las cosas de diferente manera. Al final y por un momento se logró el objetivo. Sin importar la edad en grupo o en solitario, decenas de zacatecanos viajaron al mismo espacio dibujado de manera personal a través de la lectura. En el estado de Zacatecas, Cadena 3, Omar Hernández.